Nos hemos desplazado hacia la calle de Abraham González, hacia la entrada principal de la Secretaría de Gobernación, hasta donde han llegado familiares y amigos de Jean. Hay que recordar que ella fue asesinada el pasado 10 de mayo en la zona de Catepec y su agresor sigue en libertad. Es por eso que han llegado para exigir justicia. Ellos están siendo apoyados por grupos feministas, quienes lanzan consignas a las afueras de este recinto para que sean escuchadas. Afortunadamente ha sido recibida ya una comisión y espera una respuesta clara del caso. Para Capital Media informó Juan Manuel Spatichia.